Finalizó el tercer día de competencias en los Juegos Departamentales 2016. Bello Campeón de la Disciplina de Judo La selección bellanita de judo culminó su actividad luego de tres días de competencia en la unidad deportiva de la zona norte. Los bellanitas se impusieron y demostraron su casta de campeones al vencer rotundamente a sus contrincantes. Obteniendo la primera posición de esta disciplina con 10 medallas de oro, 6 de plata y 5 de bronce para un total de 21 preseas. Ya con este resultado somos los campeones generales de los Juegos Departamentales aquí en Sabaneta. Y de verdad muy contentos por el trabajo que se ha venido realizando. Llevamos cuatro años en este proceso y al fin se alcanzó la meta que siempre hemos tenido desde que llegamos a Bello como judo. Felicitaciones a los judo calpellanitas. El representativo de Bello logró medalla de bronce en rugby masculino y una plata en el femenino tras una disputada final con apartado. Pero el impulso, empeño y sacrificio de las bellanitas no fue suficiente para obtener la victoria por segunda vez consecutiva, conformándose con un segundo lugar en la competencia. La destreza, concentración y precisión hace que la selección de bola y playa continúe consolidándose. El equipo en masculino y femenino lograron vencer a su similar de Maninilla Chicorodó y Chicorodó Copacabana respectivamente, estando más cerca al título departamental. El boxeo y el levantamiento de pesas iniciaron las competencias obteniendo grandes logros. En el caso de pesas, Juan Quil obtuvo récord departamental en las categorías de arranque, envión y total más 85 kilogramos. Tenis de campo, fútbol femenino, baloncesto, ajedrez y giro con arco son las disciplinas que continúan en competencia, abriéndose paso a la final. Les deseamos éxitos a las disciplinas próximas a culminar y a las que el día de hoy inician competencias como el karate, tejo y atletismo. Para destacar, la ciudad de Bello finalizó segundo en la tabla general con 18 medallas de oro, 12 de plata y 16 de bronce, para un total de 46 preceas. Para obtener la mejor información de la delegación vellanita en estas justas deportivas departamentales, siga las redes sociales de la Secretaría de Deportes y Recreación. Todo porque Bello es ciudad de progreso, ciudad de campeones. A continuación, los resultados de la jornada. ¡Gracias! ¡Gracias!